Bueno, nos encontramos acá celebrándole a los Reyes del Hogar, una bonita actividad que ha sido preparada con mucho cariño, reconociendo pues ese esfuerzo de todos esos hombres valientes y esforzados que han llevado adelante a sus familias, que han llevado día a día pues trabajando para poder tener el sustento en sus casas y poder sacar adelante a sus hijos, y por supuesto que han sido héroes sin capa, que han sacado adelante a sus familias aún a pesar de todas las dificultades. Felicitarles en nombre de todo el Consejo Municipal, desearles lo mejor, que Dios bendiga sus vidas ahora y siempre. Gracias por ver el video. Esta celebración ha sido preparada con mucho cariño, con mucho amor para cada uno de ustedes, así que siéntanse en casa, olvídense de los trabajos que tiene allá en su hogar, olvídense de que tiene que ir a almorzar, este momento es para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Raman los votos! ¡Gracias! ¿Quieres decir? ¿No hay algo? Sí, no hay algo. Eso, ese chingue está bien pegado porque no veo que se muevan esos nombres. Vale. Bueno, bueno. Ya, 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 ya. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Felicidades a los dos, les vamos a entregar un premio a cada uno. Gracias por haber participado y muchas felicidades. Bueno, y a los otros dos. Y el público me acompaña ahí con su palma. ¿Y qué tipo mío? No, no. Arriba, aparta, aparta. Arriba, aparta, aparta. ¿Qué hice? Tienes. Tengo premio. 87 87 a seguir con la lima porque aquí los menos mencionados no aparece y el público que dice felicidades fuerte los aplausos del público presente ok bueno vamos a continuar formando artesanas 100% de Tejuta y por supuesto gracias a la unidad ambiental de la alcaldía municipal así que vamos a devolver bien esta cuestión vamos a ver quién es el ganador del segundo granero y eso vamos a ver felicidades al número al número 185 así que felicidades al caballero puede acercarse ahí el señor alcalde va a hacer la entrega de ese precioso granero espero que se la hayan pasado bonito que sigan disfrutando con sus familias y que por supuesto los regalos que se hayan ganado que les sean de mucha optimidad feliz retorno a sus hogares que Dios les bendiga muy buenas tardes las gracias a todos gracias a todos